A quién van a engañar ahora tus brazos A quién van a decirle ahora te amo A quién van a decirle ahora te amo Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Entendiste al tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada La vida amándote Ahora quién Y quién te escribirá poemas y cartas Y quién te contará sus miedos y faltas A quién le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Y se le olvida la vida amándote Ahora quién ¿A quién? Y no soy yo Y no lloro en el espejo Y me siento estúpido Estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor De mi piel Beso su sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma Y mi alma es tal beso Lo que pudo ser ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Mi intención Mi intención Tenerte aquí conmigo Baby Y no lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor De tu piel Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma En mi alma es tal beso ¿Qué pudo ser? Con la opción número 2 Se presentó Maqueda Muchas gracias Maqueda Estoy mirando por ahí Si no la veo a Nadia Ferreira Perdón, no vino Nadia Tema de Mark Anthony Por favor Sí No está